Aliado en pie Y a esa señora Tom, tom, tom Misiones peligro, hay un desactivador de explosivos Juegas Vamos Bueno, me escondo, me escondo Tengo una mala Intentan romper los bandits desde abajo Como sea, disparándole a todo Atención, el enemigo ha encontrado una bomba Me voy a llevar un escopetazo Vale, interrogo, interrogo Me cargó uno, interrogo al otro Vámonos Qué cagota El LS está en punto, ¿verdad? Sí Sí, ¿o qué? Qué interrogación, ¿eh, bro? Qué interrogación, tío Túmbia Claro, lo tienes que tener puesto Sí, no sé si el S Joder, no veas como se está yo, tú Iniciar la sesión con tu cuenta de Microsoft Yo no entiendo por qué tiene que iniciar la sesión en la cuenta de Microsoft Venga, chavalín, en tu casita Yo, 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 yo Solo está vivo uno de los atacantes Solo faltan 15 segundos Victoria de los defensores Venga, chavalín, en tu trains La sesión en la safe Harta de la línea Venga, chavalín, en tu manuscGO No, 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 no No, 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 no No, 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 no dijo Y que era el último atacante Zedax localizado, desactivenlo Joder, contra Y que era el último atacante